¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, trotamundos! ¡Muy buenos días por la mañana! Segundo día aquí en Praga y hoy vamos a hacer algo que todos vosotros, toda la gente que viene a Praga debería hacer al menos un día. Es algo que se puede hacer en la mayoría de capitales europeas y hoy, desde la plaza vieja de aquí, de Praga, vamos a empezar un free tour. Son free tours trotamundos, pero en realidad al final siempre se acostumbra a dejar una propina, dependiendo si os ha gustado más el guía o no, pero es totalmente decisión vuestra, así que ahí quedáis advertidos. Pero bueno, ¿quién soy yo para explicaros lo que es un free tour, verdad? Es como un tour libre que está basado en la filosofía, que es como injusto pagar por un tour sin saber si os va a gustar o no. Por eso el tour no se paga antes, pero después, ya dependiendo en cuánto os ha gustado el tour. No voy a hacer nada tipo, si vais a Praga vais a pagar tanto y tanto por un tour, de repente en vosotros, estáis libres, ¿vale? De decidirse cuánto vale mi trabajo. Solo quiero que sepáis que somos autónomos y también quiero que sepáis que si va a pasar algo que tendráis que salir del turno, pasa nada, pero avisadme, ¿vale? Para que se que somos menos. Trotamundos, en este segundo día tuvimos la gran suerte de toparnos con Clara, esta magnífica guía checa de la agencia Sandemans, la cual, aparte de hablar un castellano perfecto, ha aceptado muy amablemente salir en este vídeo. Así que prepararos para conocer una de las partes más famosas de esta ciudad, no solo a través de sus monumentos, sino también de su arquitectura, cultura, historia. No me enrollo más y os dejo con la verdadera especialista del día de hoy. Chicos, aquí podemos ver el casco histórico de Praga muy bien. Y Praga, o Praga en Checo, tiene al día de hoy como 1.300.000 habitantes y como 25 partes. Pero el casco histórico es bastante pequeño y tiene solamente 5 partes. Esta parte es la parte más antigua y por eso se llama la ciudad. Antigua, la ciudad vieja, o Staremiesto, en Checo. Más en sur también tenemos la parte del casco histórico más nueva, que es esta, y por eso se llama Novemiesto, en Checo, o en español será la ciudad. Nueva. Chicos, aún más al sur tenemos el castillo original del siglo VIII, que se llama Visegrat. Visegrat significa castillo Vise a lo alto, ¿vale? Aquí está, se llama Visegrat, pero chicos, un castillo del siglo VIII, pues actualmente son solamente ruinas, ¿vale? Y así el castillo principal actualmente es este, que se llama el castillo de... ¿Pensáis? Si estamos en Praga, pues el castillo de Praga, claro chicos, aquí está. Y con los 15 hectáreas el castillo praguense es el castillo antiguo más grande del mundo. Pues también como hay un dicho, que si no habéis visto castillo es como si nunca hubieses estado en Praga, ¿vale? Pues también el castillo hay que verlo, sí o sí. Y bueno, abajo del castillo tenemos el quinto barrio, que se llama Malastrana. Es un barrio que es bastante pequeño, el segundo barrio más antiguo del casco histórico praguense. Bueno, y se llama el barrio pequeño, ¿vale? Pues lo repasamos. ¿Qué hay que ver aquí en Praga? Pues chicos, eran esos cinco partes históricas. Hay que ver la ciudad vieja, la ciudad nueva, el castillo Visegrat, el castillo praguense y también el barrio pequeño. Lo que vamos a ver nosotros, ya lo sabéis, vamos a ver todo esto, la ciudad vieja, la ciudad nueva, y al final ese triángulo de la ciudad vieja que se llama Josefov en checo o Josefov en español, el barrio jurío, ¿vale? Pues ya sabemos que es lo imprescindible de ver en Praga. De eso van a tratar este y el siguiente capítulo de la serie. El primero de la mano de Clara en este free tour y el segundo de la mano de un servidor y un poquito más por libre. El cast otro mundo, seguimos con el día de hoy, en el cual Clara nos lleva a la, como bien dice ella, joya de la corona de Praga. Y bueno chicos, chum chum chum, aquí podemos ver la guinda sobre el pastel, la joya de la corona, que significa el famosísimo reloj astronómico de Praga. Y es tan famoso porque nos muestra el tiempo en diferentes sistemas, refleja el movimiento de las estrellas, de la luna, nos muestra en qué mes estamos, en qué signo estamos, chicos, todo eso del año 1410. Y eso es como es el reloj astronómico más antiguo de toda Europa y todavía funciona de una forma mecánica, no electrónica, pues un milagro, ¿no? Pues chicos, el reloj astronómico es la esfera superior, la que está allá arriba, porque la esfera abajo, eso es el calendario, el calendario viene del siglo XIX, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo leer el reloj? Pues supongo que empezar desde abajo hacia arriba, desde afuera hacia adentro, ¿vale? Digo chicos, Praga es la cuarta esfera más visitada de toda Europa, por eso hay tanta gente. Bien, pues, en el calendario afuera el anillo blanco o gris, allá están inscritos los nombres de los santos. En las doce esferas pequeñas, aquí vemos los doce meses del año y al centro las doce esferas pequeñas simbolizan, ¿qué? ¿Qué pensáis? Los signos del zodíaco, claro. Y también más al centro podéis ver tres torres doradas con la puerta abierta. Eso, chicos, es el escudo de Praga, ¿vale? Y fíjense que el escudo tiene como dos colores, ¿no? Amarillo y rojo. Y también ahora ya puedes adivinar que esas banderas, no, esa bandera no es bandera española, pero es bandera de Praga, ¿vale? Pero damos una vuelta al calendario, ¿vale? ¿Qué nos muestra todo eso? ¿Qué nos muestra en qué mes estamos, en qué signo estamos y que hoy celebra su día? Pues chicos, esa es la aguja dorada que veis allá y lo que se va moviendo son las esferas, ¿vale? Cada día un poquito, la aguja se queda donde está ahora mismo. ¿Lo entendéis todos? ¿Sí? ¿Está bien? Genial. Pues vamos a subir y también explicar el reloj astronómico mismo, ¿vale? Y otra vez empecemos desde afuera hacia adentro. Pues allá afuera podéis ver una secuencia de números que parecen como los nuestros, pero no lo son. Porque fíjense que en la posición de 15 minutos, que allá veis el número 1, ¿lo veis todos, chicos? Y si bajamos también allá veis el número 2, el número 3. Y fíjense que el número 4 tiene una forma bastante extraña, ¿no? Que tiene una forma así. Porque eso no son los números nuestros, pero los antiguos números góticos, que nos marcan la hora de antigua bohemia en un ciclo de 24 horas desde la puesta del sol. Pues el reloj ya no vale, pero nos muestran cuantas horas de luz nos quedan, ¿vale? Que es lo que querían saber nuestros antepasados que trabajaban desde amanecer hasta anochecer, ¿vale? Pues sí. Pero lo que importa a nosotros, chicos, son los números romanos, que veis allá enseguida, ¿lo veis también? Porque esos números nos marcan la hora de Europa Central, que significa la hora nuestra, claro. ¿Lo veis todos? Sí. Y lo que nos marca la hora es la mano dorada. Pues la mano nos muestra que son las... Algo entre 11 y 12, ¿cierto? Pues funciona, ¿no? Pero bueno, es importante. En la misma manilla donde vemos la mano, también allá veis un sol, ¿lo veis, chicos? Y también fijaos que el fondo del reloj tiene tres colores, azul, naranja y negro, ¿lo veis? Y bueno, el sol está en la zona azul, eso simboliza el día. Si el sol está en la zona naranja, eso como simboliza amanecer y la zona negra que simboliza la noche, correcto. Y también abajo del sol, allá podéis ver una bola totalmente de plata, ¿la veis, chicos? Pero realmente es medio negra y medio de plata, pues eso, ¿qué será que pensáis? Un reloj astrómico, pues. La luna, claro, la cual con su rotación sobre sí misma también nos muestra la fase lunar. Y no es todo, ¿ah? Porque por lo último veis allá otra vez el anillo escoriaco, el cual nos muestra en qué signo estamos. ¡Qué maravilla, ¿no? Chicos, y todo eso del año 1410, ¿ah? Y por eso como ese reloj tiene una forma de ser un milagro tecnológico del siglo XV, pero bueno, también como algunos vlogs llaman el reloj la segunda decepción más grande de toda Europa después de Mona Lisa, porque mucha gente que viene aquí también escuchó sobre el famosísimo espectáculo, ¿no? Lo que ocurre aquí cada hora en punto, pero mucha gente espera que vienen luces, lees, un videomapping, no sé qué para nada. Es un espectáculo muy sencillo, pero chicos, también original. Lo que ocurre cada hora en punto es que las cuatro estatuas que veis allá al lado del reloj, que se mueven, también allá en las dos ventanitas siempre aparecen los doce apóstoles, y al final también el gallo dorado se mueve y canta, ¿vale? Es todo, pero también como eso tiene un cierto significado, ¿ah? Porque chicos, las tres de las cuatro estatuas cada hora en punto nos dicen que no, que no hay que comportarse así, porque simbolizan los tres de los siete pecados mortales de la Edad Media. Pues, fijos, que allá a la izquierda podemos ver un hombre que se está así mirando al espejo. Ese pecado, ¿cuál será? ¿Qué pensáis? Lo pasó, y claro, la vanidad. Y al lado también podemos ver una estatua de un judío que tiene así en su mano una pequeña bolsa con oro. Pues, ¿eso cuál pecado es? La avaricia. Claro. Y también, chicos, que en la parte a la derecha, allá podéis ver un esqueletón. Chicos, y esa estatua como la única. Cada hora en punto nos dice que sí, porque cada hora en punto estamos más cerca a su puerta. Pues, ¿eso qué será? La muerte. Claro. Es un poco, eso se llama un poco macabro, ¿no? Sí. Un poco horripiante, pero bueno, es así. Y por lo último, el cuarto pecado simbolizado por un turco, ¿eso qué será? ¿Qué pensáis? Un poco extraño, un pecado de amor libre, pero libre. La lujuria, claro. Pues, chicos, el último comentario de mi parte aquí será sobre esta torre. Es la torre del ayuntamiento, porque esta casa, pero también esta, también esta, pues, todo eso es el ayuntamiento de la ciudad vieja. Y la torre sirve como un mirador, ¿vale? Como un mirador bastante bueno, bastante alto, pero también bastante costoso. Porque para subir os van a cobrar allá 10 euros. ¿Nos parece? Bastante caro, ¿no? Si vais a buscar algún mirador más barato, puede ser a la torre de la pólvora, que también vamos a verla, ¿vale? Pero esos 10 euros también incluyen la entrada al ayuntamiento y a los sótanos. ¿Vale? Pues, para avisar. Porque justamente en esta plaza, Praga se empieza a formar ya en el siglo IX, y es como un mercado medieval. Pues, también como si das una vuelta por la ciudad vieja, os vais a dar cuenta que los callejones aquí son muy estrictos y muy irregulares, porque así copian las posiciones de las tiendas de la Edad Media, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer para conocer Praga, a partir de hace dos años con Sandman, es callejear. Porque siempre metiéndose por un callejón pequeño, todos vas a encontrar alguna calle especial, además medieval. Porque también, chicos, Praga no fue tan bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, comparando, por ejemplo, con Berlín, con Budapest. Pues, realmente, todavía conserva el aspecto medieval bastante bueno. Y, chicos, también por esta misma razón, esta plaza siempre ha sido un testigo de casi cada estilo arquitectónico que ha pasado, no solamente por ese país, pero realmente por toda Europa Central, ¿ah? Un ejemplo. Allá atrás, como si podéis ver, algunas casas que tienen muchos ornamentos, estatuas, ¿no? Muchos grotijos. Esas como vienen del principio del siglo XX, y el estilo suyo se llama Art Nouveau. Es un ejemplo de Art Nouveau. Esa plaza que podéis ver atrás del árbol. Este, como viene del siglo XVIII, el estilo suyo se llama Rococo, el palacio se llama el palacio Goloskinsky. Y pegaron al palacio para mostrar una casita muy bonita, ¿no? Además, es una plaza muy antigua, ¿cierto? La veis allá al lado del palacio rosado. ¿La ven, chicos? Esa viene del siglo XIV y es gótica. Es la más antigua de esta plaza. Y, además, también es la única que todavía conserva su plachada sin cambios hasta ahora. Los chicos, originalmente todas las casas parecían así, pero así con diferente moda, de diferentes épocas. Las casas como fueron cambiando sus fachadas poco y poco. Y por eso actualmente tenemos aquí esa mezclada tan bonita, ¿ah? Pero bueno, chicos, a pesar que no lo parece, nos faltan tres o cuatro puestas de un edificio de esta plaza. Pues a ver si lo podéis encontrar vosotros solos. A ver, ¿estás buscando bien? Claro, alentamiento. Si crees que allá debería continuar otra ventanita, pero no continúa, ¿no? El edificio parece como cortado. ¿Lo ve, chicos? Sí. Y sí que lo es, porque el edificio originalmente llegaba hasta la esquinita de la iglesia de San Nicolás, que es como esta marroca. Pues donde actualmente tenemos el parque, hasta allá llegaba el edificio original. Porque, chicos, antes el edificio pareció así, un edificio gótico, precioso, gigante además, fijaos, qué maravilla. Lo que se nos queda allá es solamente una ventana, fijaos, pues lo que se nos queda es solamente esto. Muy poco, ¿ah? Fijaos. Y claro, hace muchos años, pues también habían varios proyectos para reconstruir el edificio de nuevo, pero lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial fue la época postmoderna y así los proyectos de reconstrucción siempre fueron un poquito postmodernos. Bien, chicos, el último comentario será sobre esta iglesia, pero propongáselo allá en la esquinita. Aquí no se ve tan bien, pero no pasa nada. Porque, chicos, esta iglesia, a pesar de ser un símbolo de esta plaza, fijaos que tiene varias cosas un poquito extrañas, ¿ah? Bueno, se llama la iglesia de Nuestra Señora en frente de Tim, y fijaos que la mitad de la fachada que no se ve, ¿no? Qué extraño que está cubierta por esas dos cosas que están allá enfrente. Y además, también fijaos que las torres que no son iguales, ¿ah? Pero bueno, proponga empezar por las casas, porque realmente parece que los praguenses que se volvieron locos, ¿cierto? Digamos, construen sus casetas así enfrente del templo. Pero chicos, a pesar de que no lo parecen, a pesar de que estas dos casas que están actualmente en la fachada, eran las centristas, su base es gótica, lo que significa que estaban aquí antes de que se empezó a construir el templo. Claro que planera que las van a destruir cuando la iglesia se va a terminar, pero al final se dieron cuenta que se las conservan, que las podrán usar como escuela para los úteros curas. Pues al final conservar las casas, y así como si queréis entrar adentro del templo, hay que meterse por la casa a la izquierda, allá por el tercer portal, y justamente donde veis el hueco, allá, pues allá como vais tú, adelante hasta que estés adentro de un templo. Es una decisión un poquito extraña, pero es gratis, y la iglesia está abierta cada día desde las nueve hasta la una, y luego desde las tres hasta las cinco, ¿vale? Pues las dos casas están como anteriores que la iglesia. Y bueno, las torres no son iguales, ¿eh? ¿Cuál de las torres os parece más ancha, chicos? La de la derecha, claro. ¿Y alguien sabe por qué está así? Porque yo creo que todo eso fue un accidente, porque el templo se empezó a construir en el año 1350, y no se terminó hasta el año 1510, casi 200 años, ¿no? 160 años, pues tanto tiempo. Pues digo, por eso no creo que eso fue a propósito, yo creo que eso fue solamente un accidente, que nadie ya creía que el templo que se va a terminar, y por eso las torres simplemente no son iguales. Y pienso eso porque también lo mismo pasó en el castillo, donde la catedral de San Vito tardó más de 500 años en construir. Pues la catedral tiene las tres de las cinco torres pensadas, es gótica, pero también es barroca, tiene elementos de Art Novo, es una mezcla. Esa iglesia, por lo mínimo, es solamente gótica, ¿vale? Y bueno, para repetir, se llama la iglesia de Nuestra Señora, en frente de Tim, y tienes el nombre del patio que está atrás de la iglesia. Es un patio actualmente nacentista, pero antiguamente románico, que servía a los comerciantes extranjeros, que tendrían allá pagar sus impuestos antes de entrar al mercado, o sea, todos los impuestos al reino bohemia, ¿vale? Pues por eso, ¿y cómo el templo se ha empezado a construir en frente del patio? Pues se llama la iglesia de Nuestra Señora, en frente de Tim. Fijaros que allá al final de la calle podemos ver una torre, que se llama la Torre de la Pólvora, pero también tiene un apodo de ser la Torre Negra. Se llama la Torre de la Pólvora porque en la segunda planta, durante unas guerras religiosas del siglo XVIII, guardaron allá aquel que pensáis, la Pólvora, claro, pero ¿por qué tiene el apodo de ser la Torre Negra? Quizás también habéis visto el puente de Carlos, ¿no? También como las estados están totalmente negras. También la Catedral de San Vítor, que está en el castillo, también como está totalmente negra. Esta torre también, porque mayoría de los monumentos góticos de aquí están hechos de un material que se llama arenisca, que absorbe la polución del aire. Es que más tiempo ese material pasa afuera, pues claro, más negro se vuelve, ¿vale? Pues no es por la fúlvora, ni por ningún incendio, pero por el material que se llama arenisca. Chicos, el color original del material es como arena, que significa amarillo, ¿vale? Pues está negra por la suciedad del aire. Y además también la pregunta que surge ahora es, ¿por qué no limpia, no, la torre? Porque también la capa de suciedad protege la piedra contra malas condiciones del tiempo. Chicos, si ahora aquí hacen 9 grados, en un mes aquí van a hacer menos 10, y durante el verano siempre aquí hacen hasta 40 grados. Pues la temperatura aquí cambia muchísimo, ¿vale? Pues por eso hace falta proteger el material. Por eso no lo limpian. Y bueno, chicos, también como mucha gente dice que esta torre es la única de las 10, 7 torres defensivas que se nos conservó hasta ahora. Pero ¿qué tal eso? Parece como una torre defensiva, con tantas estatuas, con tantos ornamentos, con tanto oro. ¿Qué tal? Para nada, ¿no? Porque chicos, esta torre no servía para defender, pero para representar. Esta torre es la réplica de la torre defensiva. Añadieron allá como tantas estatuas, porque realmente Praga fue por algún rato como, vale, dos veces como la capital de ese proimperio. Y digo, esta torre servía como una entrada a la ciudad, pues. Debería como demostrar lo rica e importante que fue la ciudad de Praga durante la Edad Media. Bueno, esta torre como viene del siglo XV. Y bueno, actualmente sirve como un mirador bastante bueno, porque por lo primero, no es caro. Para subir es fácil. Está además abierta la torre hasta las 6 o por la tarde. Chicos, si actualmente aquí se anochece como a las 4 y media, pues para sacar fotos de Praga nocturna, allá es perfecto. Y para subir son solamente 5 euros. Muy bien, pues, la torre de la Puebla. Pero chicos, también una cosita más. Aquí podemos ver un edificio más, ¿lo ves? Que también como sale en cualquier guión. ¿Por qué? ¿Qué pensáis? Porque es tan especial. Se ve, ¿no? Una virgen. Negra, ¿no? También los que sois de Cataluña, seguro que conocéis la moreneta, ¿no? Que tenéis allá. Pues también aquí tenemos una virgen negra. Y chicos, las virgenes negras estaban de moda en Italia durante el periodo del barroco. Que significa en el siglo XVIII. También aquí podríamos hablar sobre diferentes leyendas conectadas con alquimía. Tonterías, ¿vale? Es tanto un elemento moderno. El origen de la historia también es italiana. Y así esta casa no se llama la casa de la Virgen Negra, pero la casa de la Madonna. O negra. Entonces, chicos, una cosa curiosa más. Porque el estilo artesónico de esta casa, ¿cuál es que pensáis? Fijaros que el estilo está basado en la forma de cubos, pues... ¿El cubismo? Chicos, el cubismo es un estilo artístico bien conocido por todo el mundo. Pero como pinturas, ¿cierto? Y solamente en ese país, solamente en la República Checa, encontréis ejemplos de arquitectura. Y esa fue la primera casa cubista de Praga. Que servía como un centro comercial. Y actualmente sirve, en la segunda planta, como un museo del cubismo chico. Y la primera planta sirve como un café cubista que se llama un café orient. Pues chicos, tienen allá mesas, sillas, portamentos, tartas. Todo en forma de cubos. Y los precios allá cubistas no son para nada. Porque puedes allá tomar un café por 3 euros. Un desayuno por 5 euros. Que son precios comunes. Pues luego vais a buscar algún café especial. El café orient. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es tan larga y tan ancha que se parece más a una avenida. Se llama la Plaza de Wenceslau. Se llama así en memoria a patrones de país que es San Wenceslau. Que fue un rey del siglo X. El que fue como asesinado por su propio hermano y así se convirtió en Santos. Su estatua encontráis allá al final de la plaza junto con el Museo Nacional. Pues el edificio tan grande con el tejado verde y dorado es el Museo Nacional. Que viene como realmente del principio del siglo, perdón, del fin del siglo XIX. Y bueno, es un edificio precioso también por dentro. Y además estaba en obras como por más o menos 10 años. Y ahora como ya está otra vez abierto al público. Y eso, chicos, gratuitamente. Pues antes de verlo por dentro es algo especial. Además gratis. Adentro como encontráis dos exposiciones. Una de Chico-Slovakia y la otra que expone allá los 100 objetos más importantes para el Museo Nacional. Pues algo como interesante. Pero chicos allá para entrar las colas son de más o menos una hora actualmente. Pues hay que bien contar el tiempo si vale la pena estar allá o no. Pero para mí fue algo realmente precioso. Bien. Esta plaza como servía como un mercado de caballos. Pero como veis actualmente ya serve más como un centro comercial en aire libre. Pues también si vais a buscar zapatos o ropa por buenos precios. Todo eso encontráis aquí. Y además conocéis la marca de zapatos que se llama Bata en Chico. ¿Os suena? Porque Bata fue un fabricante de zapatos checo. Y así allá encontramos una tienda de bata de cinco pisos. A la que los palaguetes están súper orgullosos. ¿Vale? Pues luego zapatos de buen precio, de buena calidad, pues allá en Bata. Seguimos trotamundos al cercano centro comercial Coruna. De hecho... Donde Clara nos explica un poco más sobre la época comunista de la ciudad. Dentro del primer centro comercial de este país que se llama Coruna en Chico. O Coruna en Español. Viene del principio del siglo XX. El estilo suyo se llama Ardeco. Y fijos ahí arriba del mosaico. Que está hecho más de más de 5.000 piezas de vidrio diferentes. Pues digo, una pasada. Pero también chicos aquí hacen compras. Es algo bastante caro, ¿verdad? Pues digo, mejor en la plaza de Bensasin. Pero estamos aquí también para hablar sobre el tiempo del comunismo. Creo que todos sabéis qué pasó en Europa Central después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que en ese momento Europa Central se divide en dos partes, ¿no? En Europa de este y Europa de oeste. Si lo simplificamos, eso fue también según quién liberó a quién de Italia. La mayoría de nuestro territorio nos llevaron a los soviéticos. Y así cuando se convocaron las primeras elecciones libres, que significa en el año 48, la gente aquí votó por comunismo. Y así con 70% de los votos ganó el Partido Comunista de Checoslovaco. Creo que votamos por un partido democrático. Pero nada más empezar los años 50, el Estado convodió un golpe y también así se convirtió en un Estado totalitario. Dio un golpe, además, también empezó con los juicios públicos, con los posibles enemigos del Estado. Y así 250.000 personas fueron mandadas a minas, a presiones, a construcciones. Además, ejecutaron los 177 hombres y una única mujer, que se llama Mila da Horákova, la cual ya fue mandada a los campos de concentración por los nazis. Chicos, el destino de esa mujer fue tan fuerte que incluso hay una película sobre su vida, que se llama como ella, pues Mila da Horákova. Es una película del año pasado, más fácil de ver. Llegó eso porque también la podéis encontrar luego por internet en español. Pues se llama Mila da Horákova. Pero bueno, lo importante es, ¿no? Como aquí vivió la gente durante el tiempo del comunismo, pues todo miedo y apatía. Porque existía solamente un partido, el Partido Comunista de Checoslovaco, pero además, chicos, además se encerraron las fronteras y la gente se los quitó el pasaporte para que nadie pueda ni entrar y ni salir. Además, chicos, realmente ir a la mesa fue algo casi ilegal. Y también como por eso de esa época vienen lo que somos agnósticos. Y además, si alguien quería rezar en secreto en casa, también tenía que subir el volumen del radio porque un cuarto de los chicos también se convirtieron en agentes secretos del partido, en informadores. Y así la gente de aquí tenía miedo de decir algo contra el partido por la calle porque por hacerlo los pudieron encerrar a prisión como agentes del mundo occidental hasta como cinco años, ¿vale? Pues también como de esta época viene la fama de nosotros los chicos, que somos un pueblo algo frío, que somos muy serios, ¿no? Como casi malhumorados. Pues también quiero que sepáis que no es así, pero que es la experiencia histórica que nos enseñó como no mostrar lo que pensamos en público, ¿vale? Que mejor hablo en casa. Pero también como si un día os vayas a ser un amigo checo, os vais a dar cuenta que al final somos un pueblo bastante alegre y además que es un amigo fiel, pues también como todo tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, además todo lo que viene del mundo occidental, pues aquí fue prohibido, pero nosotros los chicos desde siempre fuimos inventores. Inventamos, por ejemplo, lentillas, jugos de azúcar o también el pararrayo. Y también inventamos nuestra propia manera de cómo exportar de Mickey Mouse y de Coca-Cola y es haciendo réplicas. Y así el Mickey Mouse checo se llama Krutacek, no sé si ya lo habéis escuchado o visto, porque es como, se parece a un pingüino con nariz roja y se ve en cada tienda de souvenirs. Y la Coca-Cola checa se llama Coca-Cola y es como Coca-Cola con sabor a canela, que va a tener como cada principio, se llama Coca-Cola. El sabor es algo entre el maestro Coca-Cola, ¿vale? Algo bastante extraño, pero a mí me encanta probarlo. Se puede comprar en cualquier supermercado y se llama Coca-Cola. Pero demos una vuelta a la historia, porque a pesar de todo eso, el comunismo aquí no fue demasiado estable y así en los años 60, tras la muerte de Stalin y tras el fracaso de la economía de planificación, se colocó en la cabeza del Partido Comunista una idea más democrática y así a principios del año 68 cambiaron su líder por un hombre que se llamó Alexander Duches. Ese sabaco intentó devolver a Checoslovaquia sus libertades tras algo y conocemos bien como al socialismo con rostro humano, pero internacionalmente esa época se llama ¿cómo? ¿Alguien sabe? La primavera de Traga. Es tan famoso porque fuimos el primer país bajo la opresión de los soviéticos que intentó cambiar al comunismo soviético por algo más democrático, algo más para el pueblo. Pues también, por ejemplo, se quitó el control de la prensa, la gente podía pedirle al pasaporte y viajar, y en general se sintió una heredad de cambio, ¿no? Pero ante todo eso, también estaba mirando desde Moscú, Brezhnev, que se temía que ese tipo de actitudes se podría extender a los otros países soviéticos y bajar allá al poder de la Unión Soviética, ¿no? Pues hay que hacer algo. Pues realmente dicho y hecho. Porque el día 20 de agosto de 1968, entraron a Checoslovaquia dos mil tanques de Pacto de Varsovia para sufocar ese movimiento de libertad. Bueno chicos, también una razón más por la que somos tan serios, es porque los que nos deberían proteger, al final nos invadieron. Es por lo mínimo un punto de vista de un chico común. Y bueno, creo que también dos chicos que fue arrestado y llevado a Moscú, pero enseguida fue liberado para que pueda calmar a los chicos y pronunciar su discurso durante el cual dice que no pongamos resistencia, que los hermanos soviéticos están aquí para empezar con el proceso de la normalización, pues que es normal, las libertades, ¿no? Y que no culpa a aquellos que les den marchas. Y así durante las primeras semanas cuando las fronteras todavía estaban abiertas, se fueron del país, chicos, 500 mil personas, y además 70% de ellos fueron los jóvenes que pensaron nunca, pero nunca volverse. Que desastreo, ¿no? ¿Quieres vosotros ante esta frustración? Por su propia manera de protesta, elegió un chico de 20 años que se llamó Juan Palaf, porque ese chico a principios del año 69 subió a la otra parte de la plaza de Wenceslau y allá abajo de la estatua de patrón de este país, abajo de la estatua de San Wenceslau, se prendió en fuego vivo y así encendió una atorcha humana que atrajo la atención de la comunidad internacional. A pesar que dejó una nota, no hagáis lo mismo que yo, una semana después de él hizo lo mismo un estudiante de solamente 10 y 9 años que se llamó Juan Zeyes. Y eso es como se convirtió en símbolo de la frustración de la época de normalización que duró aquí hasta el año 81. Paralizados por estos terribles hechos históricos, seguimos trotamundos hacia el barrio judío. Porque los judíos realmente viven aquí desde el siglo XI y originalmente vivían cerca del castillo de Wieshenrach, el cual está por unos 2 kilómetros y media lejos de este sitio. Pues la pregunta es, ¿cómo es posible que el barrio judío actual es una parte de la ciudad vieja? Es que chicos, en el siglo XI los judíos aquí como sufrieron un gran pogromo, que se convirtió a muchos de los judíos. Y así como en el siglo XI se decidieron como pedir una protección al rey, el cual estaba de acuerdo con la condición que se tenían que mudar a este barrio donde no quiere vivir nadie. Porque es un barrio que está cerca del río, además la tierra aquí siempre fue muy inestable. Y además chicos, si nos damos cuenta que en esta época la mayoría de las casas eran de madera, pues creo que puedes imaginar que este sitio fue un sitio totalmente insalubre. Además todo empeoró en el año 1215 cuando los judíos fueron como acusados de la muerte de Jesucristo durante el cuarto concilio platerano y desde entonces se los obligó a trabajar solamente en comercio, en usura y además también vivir en guetos. Y así en el año 1254 el barrio judío-pragense se rodea por una muralla y así se crea el gueto judío de Praga. Además chicos, en el siglo XVII los judíos polacos como sufrieron aún más ataques y así muchos de los judíos polacos emigraron a Praga y así al final del siglo XVII las 10.000 personas que vivían en este barrio fueron casi 10% de toda la población de Praga. Pues imagínense, mucha gente en poco espacio con mucha humedad. Pues de verdad que las condiciones de vivir aquí fueron horribles. Y eso hasta el final del siglo XVIII porque en esa época un emperador que se llamó Iohua se llamó José II ¿os suena? Porque ese barrio se llama José Fó pues se llama según ese emperador porque ese emperador dio a los judíos más derechos y eso tras un decreto de tolerancia. Entre esos derechos también había uno de poder mudarse afuera del barrio y así los judíos más ricos lo hicieron y el barrio otra vez se convirtió al barrio para los más pobres, para los más desfavorecidos y se fue por enfermedades más que antes. Para que tengáis alguna imagen en esa época eso fue un barrio para los más pobres, para lleno de criminalidad, de prostitución. También chicos, un barrio lleno de tifos porque aquí no existía todavía la canalización y por eso al final del siglo XIX el Consejo Municipal de la Ciudad Vieja decidió que van a destruir la mayoría del barrio y que lo van a reconstruir otra vez al principio del siglo XX pero ya en ese caso con calles más anchas para así escenar la zona. Y además también al principio del siglo XX y esto va de moda un otro estilo arquitectónico, ¿no? Todo eso con tantos ornamentos, con tantas estatuas. El estilo se llama Art Nouveau. Pues chicos, todo eso como viene del principio del siglo XX es el resultado de lo que llamamos la sanación. También como fijaros es que allá al final podemos ver un edificio blanco, ¿lo veis? Donde podéis ver la fecha de la terminación de esa casa, 1902. Bueno, además fijaros que Art Nouveau para construir un estilo bastante costoso, ¿no? Porque tantos ornamentos, estatuas, detalles dorados y así chicos, donde antiguamente vivía la gente más pobre, actualmente aquí, de la gente más aquí. Porque al ver aquí un piso solo costaría dos veces más que a lo normal. Pues aquí conseguir un piso casi imposible para un chico normal. Estamos en frente de la sanación que se llama la sanación española y se llama así porque fue construida durante el siglo XIX según la pauta de la famosísima Alhambra que es un palacio árabe en Andalucía el día de hoy España, ¿no? Pues también chicos, los rasgos árabes que tiene el edificio. Estoy hablando de la forma de las ventanas, de los ornamentos, ¿no? de las torres. También como por dentro está decorada por pan del oro pues también por dentro es preciosa y si queréis verlo se entra allá por el edificio gris vecino, ¿vale chicos? Allá se puede entrar cada día desde las nueve hasta las cinco ahora en esta época y estos chicos cada día solamente no el sábado, ¿vale? Porque hoy es el sábado el día de sabat que significa el día de descanso, ¿vale? Pues todo como ahora está cerrado pero digo todo va otra vez a abrir sus puertas mañana a las nueve de la mañana. Y bueno, además también este edificio es un buen ejemplo de tolerancia porque fijaos que Logok hace referencia como las tres religiones principales. Logok hace referencia al judaísmo si no se nos queda claro, ¿no? Es una sinagoga. Logok hace referencia al islam sobre los rasgos árabes que tiene y Logok hace referencia al cristianismo es que fijaos que encima de las ventanas que allá podéis ver el libro sagro de los curíos que significa la Torah, ¿lo veis chicos? Pero con los números allá que no están en hebreo pero en romano, ¿lo veis? Y además también fijaos que los números allá hacen referencia a los diez mandamientos. Es que extraño, ¿no? Y está así porque fue construida por los judíos de origen sefardí que vivían en paz en la península española con los cristianos con los musulmanes hasta la llegada de los reyes católicos pero ya es una historia que vosotros conoces mejor que yo pues aquí lo dejamos pero digo un buen ejemplo de Tuaraxia también porque está al lado de una iglesia la iglesia del Espíritu Santo gótica y está así porque cuando se empezó a construir la sinagoga ya no existió el gueto pues podrían construir esas sinagogas donde querían ¿no? Esa sinagoga se llama la sinagoga vieja o nueva ¿Os parece más vieja o más nueva? Vierta Más vieja, claro pero el objetivo de nueva obtuvo cuando se empezó a construir que significa al principio del siglo XIII porque en ese momento todavía existía otra sinagoga más antigua que se llama la vieja escuela pero se fue destruida durante el gran sanamiento del siglo XIX así como chicos esta no solamente que es la más antigua del barrio judío braguense pero además también bueno se dice que es la más antigua de toda Europa Central que todavía hace servicio su estilo se llama el gótico temprano y se entra allá en la esquinita ¿vale? y bueno también como aquí al lado podemos ver un edificio que parece muy común ese edificio barroco es el antiguo ayuntamiento judío y todavía como tiene el mismo uso y fijaos que podemos ver allá los relojes arriba un reloj normal que nos muestra y es ya son las 2 o 5 minutos pero vamos para mostrar un reloj con números bastante extraños ¿no? y que además anda al revés ¿lo ves chicos? ¿por qué está así? ¿qué pensáis? que los números no son números pero el analfabeto hebreo ¿y por qué anda al revés? ¿qué pensáis? ¿alguien sabe? se lee al revés claro también como leen al revés pero una razón más porque así está descontando el tiempo para la llegada de Mesías porque el Mesías judío todavía no llegó y nada más también se dice que cuando llegará que los muertos se levantarán de sus tumbas pues vamos a ver dónde están ahora en el cementerio tumbas no un cementerio pero no cualquier cementerio porque incluso la revista National Geographic dice que el cementerio judío de Praga pertenece entre los 5 cementerios más interesantes del mundo porque chicos la tumba más antigua allá viene del siglo XV y la más recién del fin del siglo XVIII cuando un emperador que se llamó José II prohibió los enterramientos adentro de la ciudad pues este sitio tan pequeñito era el único que los judíos pudieron usar para enterar a sus seres queridos durante casi 350 años pues allá como están enterradas más de 100.000 personas y además también se los damos cuenta que según la costumbre judía no se puede mover con el cuerpo una vez enterrado pues surge la pregunta como lo hicieron para que tanta gente entre en tan poco espacio lo que hicieron era poner un cuerpo encima del otro hasta llegar a unos 12 niveles que se dice que se dice que entre cuerpo y cuerpo hay aproximadamente 60 centímetros de la tierra que eso no es ninguna costumbre judía pero la falta de espacio que se obligó a improvisar de esta manera y también como por eso cuando allá entráis podrás ver como no todas las lápidas porque en mayoría ya están enterradas abajo de la tierra junto con los muertos pues algo algo especial muy bien y si puedes como verlos entra allá por la cenagola de Pincas que está allá de otro lado y esta como es la segunda más antigua del barrio Julfurio Braguense viene del siglo XV y ahora como ya serve como un memorial del holocausto pues allá cuando entráis vas a ver en las paredes los nombres de los 77.000 judíos chico-sovacos ascenados por los nazis otra vez como un sitio con mucho espíritu algo muy interesante y se ve allá por la cenagola de Pincas y chicos también allá al final de la calle podéis ver un edificio más ¿lo veis? que parece muy antiguo ¿cierto? pero solo te lo parece porque viene del principio del siglo XX se llama la sala de ceremonias y es como es una réplica de una casa que estaba allá antes la casa que estaba allá antes servía a la hermandad funeral que preparaba a los muertos antes de ser enterrados y así como adentro encontráis también una exhibición de las costumbres judías conectadas con la muerte ¿vale? pues la réplica de la sala de ceremonias y bueno chicos ¿estáis aquí algún tiempo limitado? ¿qué hay que ver? pues por lo mínimo la cena web española la vieja nueva y también el cementerio porque cuando allá entras parece que hace más frío que el aire es más difícil de respirar que tiene mucho de algo que llamamos el genio Lossi el espíritu del sitio ¿no? pues algo realmente único y hay que verlo sí o sí muy bien entrar realmente a la sinagoga siempre hay que comprar un ticket combo el ticket combo más barato cuesta como 14 euros e incluye casi todo solamente no la sinagoga vieja nueva con la vieja nueva el ticket combo son creo que 20 euros que puede parecer algo bastante caro pero grande por dentro son preciosas bien restauradas y digo mayoría ya sirve como muchos pues trotamundos aquí dejamos nuestro free tour del día de hoy en el cual no podemos hacer más que agradecer a Clara las estupendas explicaciones y recomendaciones ya sabéis con la agencia Sandemans los del paraguas rojo podréis dar tours en castellano perfectamente bueno trotamundos se nos ha hecho de noche aquí en Praga se hace bastante pronto de noche rollo 4 y media nos ha gustado mucho el tour y os lo recomiendo totalmente sirve de mucho cuando vienes a una ciudad y quieres conocer lo que tiene que ofrecer en relativamente poco tiempo la información está súper bien los guías lo hacen pues eso muy bien y te dan muchísima información así que nada yo os lo recomiendo y con las vistas de lo que tenemos ahí detrás que seguramente sea lo que veremos mañana para vosotros será eso el próximo vídeo pues despedimos este vídeo así que ya sabéis como siempre dadle un like si os ha gustado suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar al loro de todos los próximos vídeos y eso que tengo ahí detrás también que será lo que veremos mañana hasta mañana trotamundos adiós y 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 Gracias.